Hola chicos, yo soy la maestra Dani y bienvenidos a nuestro rincón de preescolar. Ya llegó la época navideña y con ello muchas actividades que puedes aprender a realizar en este canal. Por ejemplo, el día de hoy vamos a aprender a hacer una piñata. Para hacer la piñata tienes que entender dos cosas. La primera es un proceso largo, así que necesitas mucha paciencia. Y la segunda es que necesitas mucha creatividad. Así que corre por los siguientes materiales. Para el engrudo necesitas una olla focillo cacerola, harina de trigo, un poco de azúcar y agua. Para la elaboración de la piñata necesitas un globo que puede ser del número 7, si es que vas a hacer una piñata pequeña. Del número 9, si vas a hacer una piñata más o menos grande. O de cualquier número en adelante si quieres hacer una piñata más grande y más elaborada. En este caso yo estoy utilizando un globo del número 9. Carculina u opalina para los conos, esto va a depender del tamaño de tu piñata. Papel periódico y el engrudo que vamos a elaborar. Y para la decoración de la piñata necesitas diversidad de papeles, que puede ser papel metálico, papel china, papel crepé. O restos de hojas de colores que tengas de proyectos anteriores. Tijeras y pegamento en barra o blanco. Ahora para hacer nuestra piñata vamos a dividir en tres partes. El proceso. La primera parte es elaborar el engrudo. ¿Qué es el engrudo? Es un material como un pegamento que te ayuda justamente a que pegues los papelitos a la base que será tu piñata. Para que así quede formado. Es decir, si tú quieres una piñata en forma de círculo. Vas a poner engrudo y papel para que quede como un círculo o una pelota. Así que te voy a enseñar a hacer el engrudo. En el pocillo cacerola donde vas a colocar tu agua, coloca una taza y ponla a fuego medio. Después agrega también una taza de harina. Yo solamente estoy utilizando estas cantidades porque voy a hacer una piñata pequeña. Pero tú puedes utilizar más cantidad de agua y de harina si tu piñata es más grande. Después agrega una cucharada de azúcar. El azúcar ayuda a que pegue mejor. Mueve hasta incorporar con una palita. Si observas que necesita más agua, agrega un poco. Aproximadamente media taza. Y sigue revolviendo hasta que se incorpore perfectamente todos los ingredientes. Revuelve hasta que dejen de haber grumos. Apague el fuego y retira. Deje enfriar por aproximadamente 15 a 20 minutos. Ahora vamos con la segunda parte de la elaboración de nuestra piñata. Que es justamente la elaboración. Vamos a tomar nuestro globo y lo vamos a inflar al tamaño que queremos nuestra piñata. Yo quiero una piñata mediana. La dejaré de este tamaño. Si la quieres más grande, inflamas el globo. Amarra. Y déjalo de lado. Ahora trabajaremos con el periódico. Si tus niños te van a ayudar, trata de quitar las secciones de violencia o que son inapropiadas para su edad. Pide que tome una hoja de periódico doblada así como ya viene. Y que haga tiras largas y más o menos gruesas. Este proceso le ayuda en su motricidad fina. Una vez que ya están, puedes pedirle que la abra y la corte por la mitad. O si te es más sencillo, cortasela tú previamente por la mitad para que ya queden las tiras cortadas como las necesites. Si tu piñata es más pequeña, te recomiendo que entonces estas tiras las cortes nuevamente a la mitad. Para que queden más pequeñas y se amolden mejor al globo. Haz muchas tiras de papel. Una vez que hayas cortado todas las tiras de papel, también corta rectángulos o cuadrados de periódico. Para que queden de mejor manera amoldados al globo. Si no tienes engrudo, puedes utilizar pegamento blanco. Mezclándolo con un poco de agua. Y lo revuelves con un pincel. Cuando el engrudo ya esté frío, toma tu globo y los pedazos de papel periódico que están en forma de rectángulo o cuadrados. Unta un poco de engrudo en tu globo. Y después ve pegando las piezas de papel periódico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!